William Winhall, consultor de cuidado animal, impartirá nuestra conferencia magistral. Empezó su carrera en 1978 con mamíferos marinos, realizando espectáculos y ganando experiencia en ese proceso, por lo que le llevó a ser director de entrenamiento. Después fue enviado al conocido ahora Dolphin Research Center. En 1984 fue contratado por Maryland, considerando que fue el mejor lugar que pudo haber trabajado. En 1985 fue galardonado por la IMATA en conductas médicas, que en aquel entonces no era tan común conseguirlas. En 1987 fue contratado por SeaWorld, donde aprendió de rescate, rehabilitación, conductas médicas de orcas, morsas y belugas. En 1997 fue parte del rescate de la ballena gris, recibiendo una cría varada y logrando reintroducirla 14 meses después. En ese mismo año fue seleccionado para gestionar los componentes animales del Ártico Salvaje, donde realizó un programa de entrenamiento, enriquecimiento, cuidado y seguridad de emergencias para osos polares. Participó en auditorías de instalaciones con la Alianza de Parques y Acuarios de Mamíferos Marinos y fue auditor animal para el programa American Humane Conservation. William nos acompañará en el quinto encuentro.